Ahora todos vamos a disfrazarnos de conejitos Yo te quiero proponer disfrazarnos de conejos Nos pondremos orejitas, nos podremos maquillar Junto a todos tus amigos que también quieran ser conejos Formaremos una vida para podernos disfrazar Nos pintamos los bigotes y después los dientesitos Nos pondremos las orejas y juntos vamos a saltar Te maquillo, te maquillo, un disfraz de conejito Un disfraz muy divertido, un disfraz sensacional Te maquillo, te maquillo, un disfraz de conejito Un disfraz muy divertido, un disfraz sensacional Yo te quiero proponer disfrazarnos de conejitos Nos pondremos orejitas, nos podremos maquillar Junto a todos tus amigos que también quieran ser conejos Formaremos una vida para podernos disfrazar Nos pintamos los bigotes y después los dientesitos Nos pondremos las orejas y juntos vamos a saltar Te maquillo, te maquillo, un disfraz de conejito Un disfraz muy divertido, un disfraz sensacional Te maquillo, te maquillo, un disfraz de conejito Un disfraz muy divertido, un disfraz sensacional Un disfraz de conejito, un disfraz sensacional Un disfraz de conejito, un disfraz sensacional Hola, si te gustó este video, recuerda darle muchos deditos para arriba Compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal Apretando el botoncito rojo que aparece bajo la pantalla Así podrás ver todos los videos que hemos creado para ti Ah, y recuerda, vive con alegría, vive con carnaval ¡Suscríbete al canal!